Hola, voy a enseñaros cómo hacer un bizcocho de manzana. Los ingredientes son 5 huevos, 5 manzanas, un yogur de limón, aceite de oliva, harina, azúcar, levadura y mantequilla. Empezamos. Se echan los 5 huevos. La levadura en polvo. El yogur de limón. El envase del yogur lo usaremos para medir el resto de los ingredientes. Echamos una medida de aceite y un chorrito más. 2 medidas de azúcar. 3 de harina. Se bate todo. Se trocean las 4 manzanas y dejamos una para después. En la masa que hemos preparado se baten los trozos de manzana. La otra manzana se corta en gajos. Se unta un molde de mantequilla. Y se le echa harina. Esto sirve para que no se pegue el bizcocho al molde. Se echa la masa. Y se colocan los gajos de manzana. Con el horno precalentado se mete el molde y se pone a 180 grados. El bizcocho tarda en hacerse unos 40 minutos aproximadamente. Aún así, vigilamos el bizcocho porque cada horno es diferente. La manzana le da un sabor diferente al bizcocho tradicional. Gracias por vernos y hasta la próxima. Gracias por vernos. CC por Antarctica Films Argentina